Estamos grabando directamente en vivo desde Culiacán, Sinaloa, sus compas de alto mando Y sus compas de la décima banda, viejo Por ese corridazo que se llama al malportado y jala ese viejo de Isisena Vamos, recién, dice Y desde Culiacán, Sinaloa, hasta Tláguan, Ciudad de México ¡Ay, ay, ay! Ahora sí fue en Desproducción, viejo Vivo deprisa A los catorce años mi mente ya estaba llena de malicia Vivo a lo grande Le he chingado duro pa' los lujos que solo yo puedo darme Muy exclusivo Pa' los amores muy distinguido Y pa' la ropa soy muy fino Siempre es sencillo La humildad siempre ha sido mi fuerte Soy amigo pa'l amigo Pero si quieren un enemigo Les sale caro conmigo A los traicioneros y corrientes A San Pedro los arribo No les presumo Pero aquí los billetes ya se pesan por kilos ¡Ay, amigo! ¿Quiere de Culiacán, Sinaloa? ¡Alto mando! Y la de Simona, viejo ¡Y no lo canta, Tláguan, Ciudad de México! Tengo un imperio Pa' la cotorreada soy muy bueno Y pa' el trabajo soy muy serio Carros y motos Aquí se trabaja en equipo Somos pocos pero locos Ya nos pegaron El gobierno me dio un golpe fuerte No tuve a mi madre un rato Y yo comando Cuando se corona se festeja Que traigan al alto mando Que traigan lavada y bebida Pa' todos mis invitados Yo soy el junior en el humo Es donde navegamos No soy mapeoso Ni tampoco empresario Más bien soy un mal portado ¡Fierro! ¡Ya esperamos, viejo! ¡Fierro! ¡Y puro ser humano, Cetele, viejo! ¡Décima banda! ¡Vámonos!